El Tesoro del Sin Pies Leyenda de la Comunidad de Guasamota Formando parte de la quebrada de Guasamota, en el río que crece a orillas de la comunidad, se encuentra un enorme acantilado cortado a plomo verticalmente con una altura que se aproxima a los 100 metros. Cubierto por musgos y líquenes de la región, presenta colores muy diversos que van del verde promiso al rojo cenabrio, con manchas anaranjadas, verdosas y negras, que constituyen irrefutablemente testimonios del paso de los siglos. En el centro del acantilado existe una horadación o semiabra que se extiende longitudinalmente presentando la forma de un enorme cien pies que está colocado sobre la piedra. Esta formación rocosa le dio nombre al acantilado, al pequeño arroyo que vierte sus aguas en el río Guasamota, y a la zona que todos los lugareños conocen como lugar donde se encuentra el cien pies. En el mismo acantilado, muy cerca de donde se encuentra la formación del cien pies, se observa una barra de pierro clavada sobre la piedra, a manera de estaca, la cual puede tener una longitud de un metro y algo así como pulgada y media de diámetro. La presencia de ese objeto, colocado en ese lugar que es inaccesible para el ser humano, porque se encuentra en el centro del acantilado, a unos 50 metros de altura de la base, y a 50 metros aproximadamente de la cresta o parte superior de la enorme piedra, despierta la reflexión de propios y extraños, quienes en su totalidad se preguntan, cómo, quién, cuándo y para qué se colocó esa enorme estaca de fierro en lugar tan difícil para colocarla. La respuesta, nadie la encuentra, y ante la impotencia del ser humano para dar una explicación lógica y satisfactoria, surge la leyenda, la cual, en su modo de fantasía, cuenta a chicos ya grandes que el raro acontecimiento tuvo su origen en la segunda mitad del siglo XIX, cuando por la fuerza de las armas dominó la región el famoso guerrillero Manuel Osada, también conocido como el Tigre de Alica, hombre muy valiente que tuvo en jaque al gobierno desde 1857 hasta el 19 de julio de 1873, fecha en que fue fusilado en la loma de metales cerca de Teplica. Se cuenta de los Saddam, que cuando a fines de 1859 tomó la ciudad de Tepic, Nayarit, a sangre y fuego, después de siete días de sitio, ordenó un rastreo casa por casa para buscar a sus opositores, que tanta resistencia había puesto a su entrada a la ciudad, y de paso, ordenó que se buscara en todos los rincones de cada casa, el oro, la plata, y todo lo que hubiera de valor, porque tenía referencias de la existencia de inmensas riquezas, móvil principal de la resistencia. El saqueo fue tremendo, se dice que juntaron trece carretas de aquellas tiradas por bueyes, cargadas con barras de plata, tejos de oro, monedas de oro y plata, entre las que se contaban doblones y pelucones de oro macizo, acuñados en la época de la colonia. Se dice que nada más el tesoro de la familia Valencia, originarios de San Blas y avecindados en Tepic, era suficiente para comprar todo el estado de Jalisco, y todo se lo había llevado los hadas. Además, a otras familias las despojó de sus joyas, piedras preciosas, y todo lo que representó valor, con lo cual constituyó un tesoro de incalculable cuantía. Ante la imposibilidad de llevar toda esa riqueza a Guadalajara, ciudad que también pensaba tomar los hadas, cuando las fuerzas de Ramón Corona le taparon el paso al sur, tuvo que replegarse al norte y tratar de esconderse en la sierra, para ponerse a salvo de sus perseguidores. Cuando llegó a Guasamota, lo seguían muy de cerca las fuerzas coronistas, y el atajo de cien mulas cargadas con oro y plata, donde transportaba el enorme tesoro, le entorpecía los movimientos, haciendo sumamente lenta la marcha, por lo que decidió esconder en un lugar seguro el valioso cargamento, y luego continuar su huida. La tradición oral de la región, dice que la estaca de fierro que se encuentra clavada en el relís del cimpies, es el punto de referencia que indica el lugar del escondite. Unos aseguran que al pie del relís fue sepultado el tesoro, otros más dicen que se encuentra exactamente a la mitad de la distancia establecida entre la estaca del relís y el peñasco del diablo, y los hay que sostienen que el tesoro de Manuel Lozada está en la parte posterior, o sea atrás de donde se encuentra clavada la estaca. En una enorme cueva que fue tapada con piedra y mezcla, pegamento este último preparado con sangre de mula y clar de huevo, lo cual le dio tanta dureza que se asemeja con la roca misma de la montaña. Los diversos relatos de la tradición oral, que de generación en generación se transmiten entre los dugareños sobre el particular, tienen mucho de fantásticos, sin embargo, coinciden también en mucho con la referencia histórica, tanto en tiempo como en lugares y nombres de familias y personajes. Lo cual quiere decir que mucho tiene de veracidad y sobre todas las cosas, porque se asegura que cuando don Manuel Lozada estaba a punto de ser fusilado en la loma de metales, a uno de los soldados que formaba parte del pelotón de fusilamiento le dijo, Es mi voluntad regalarte el tesoro que está en Guasamota, busca la estaca de fierro que está en el relí del sin pies y la sombra de la misma, a las meras doce del día te señalará el punto que te hará rico. El soldado, de nombre Juan Montenegro, toda su vida buscó el tesoro y nunca lo encontró. Dale like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita para que te llegue la notificación de cuando subamos video.